No solo Faitelson y Marín, este sería el nuevo fichaje que quiere Azcárraga en Televisa. Emilio Azcárraga, dueño del Club América y Televisa ha hecho movimientos interesantes en cuanto a sus empresas. Hace unas semanas la televisora anunció el fichaje de los periodistas David Faitelson y André Marín, quienes serán parte del equipo de 2DN de cara a los Olímpicos de París 2024. Ahora se rumora que Azcárraga ya piensa en un fichaje que será importante para la televisora y se trataría de Lionel Messi. El empresario estaría pensando en el astro argentino, pero no con el propósito de jugar en las Águilas del América, pues es casi un hecho que Leo no estaría interesado en jugar en México. De acuerdo con la columna del francotirador, la propuesta sería para su participación en el Teletón, la fundación que tiene como objetivo ayudar a personas con discapacidad. Messi es uno de los jugadores con más influencia en el mundo, sobre todo ahora que ganó su octavo balón de oro. La participación del argentino traería importantes beneficios a la fundación, aunque habría que esperar la confirmación oficial, su posible llegada estaría muy cerca.